Todo el mundo quiere un recuerdo con el Papa Francisco, una foto, una bendición o incluso, con un poco de suerte, un apretón de manos. Y por eso miles de personas abarrotan la Plaza de San Pedro en los actos públicos del Papa. Esta atracción se pudo comprobar el miércoles. Apenas seis semanas después de su elección como Papa, más de 70.000 personas llenaron la plaza durante la audiencia general. Uno de los turistas desprevenidos describe mejor. ¡Qué locura! Chocábamos constantemente con la gente, pero ha sido toda una aventura y eso lo hace aún más divertido. Parece un ritual de primavera. Desde la elección del Papa, los domingos y los miércoles las calles se colapsan y la policía se esmera para guiar a la gente hacia la plaza. En el último, Regina Cheli, los agentes tuvieron que cortar el tráfico de las calles próximas a la plaza para acoger a la multitud de peregrinos. Es una maravilla ver a tanta gente y todos, por decirlo así, bajo la misma bandera, la bandera de la fe. Los peregrinos vienen de países muy diversos y hablan idiomas diferentes, pero siempre hay una constante. Desde el primer día, el Papa Francisco se ha dirigido de forma muy especial a los jóvenes. Y los jóvenes han respondido en masa. En sus actos públicos es normal descubrir muchos rostros de la nueva generación de católicos. Para mí significa que la fe sigue existiendo, que no es algo... porque la fe te enseña en tus abuelos, pero si sigue entre los jóvenes significa que la religión cristiana perdurará y ese amor hacia Dios seguirá. Me encanta la forma que tiene de atraer la atención de los estudiantes, los niños, porque ellos son el futuro. Somos maestros y profesores, pero el mensaje, ciertamente, también es para nosotros. El Papa Francisco podrá seguir impulsando su mensaje a la juventud este mismo año. No es casualidad que su primer viaje como Papa sea para la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Antes de su elección, los organizadores estimaban una afluencia de dos millones de personas. Pero con el Papa Francisco reconocen que esa cifra se puede quedar muy corta. ¡Gracias!